El director del organismo operador del sistema de agua potable y alcantarillado de La Paz, Alejandro Vizcaíno Estrada, informa de la situación que guarda la dependencia y la necesidad de que todos paguemos el agua, además de cuidarla. El organismo operador ya no tiene recursos para hacerle frente ni al gasto ordinario, derivado de, primero que nada, porque también en el Congreso, precisamente que somos encargados de autorizar incrementos o en su defecto hasta rebajas en las cuotas y tarifas, nosotros no podemos tampoco aumentar las tarifas si no son aprobadas debidamente en el Congreso. Pero sin embargo nosotros tenemos facultades para cobrar a todos, aquí es porque lo dice la ley, que nadie puede caer exento del pago del suministro de agua. Cuando a los municipios nos entregan a los organismos operadores con una infraestructura ya muy caduca, los pozos ya muy trabajados, los equipos, las infraestructuras, tanto de red de drenaje como de agua y los organismos operadores a nivel nacional no tenemos la capacidad tampoco de hacerle frente a los gastos que requiere el organismo, más tener precisamente un excedente de recursos para hacerle frente a la conservación y mantenimiento de toda esa infraestructura que en aquellos años inclusive no había ni siquiera PVC, eran albañales, albesto cemento, colectores que están colapsados, hay una serie de asuntos que precisamente derivado de estas reuniones de trabajo que tuvimos con responsabilidad en la que comparecieron, repito, todos los directores y coordinadores del organismo operador, nos orilló precisamente a tomar unas decisiones en los senos de las juntas de gobierno como en este caso en el Cabildo. Salió un punto de acuerdo hoy, fue una reunión extraordinaria como punto de acuerdo en la cual estuvimos citados y contamos con la presencia de todos los miembros de la junta de gobierno como de los regidores que son de la comisión del agua dentro del Cabildo e instruyeron al director para que llevara a cabo la colocación de los medidores a todas las dependencias tanto federales como estatales y municipales. Señaló que la difícil situación del organismo operador se ha venido dando desde que primero era responsabilidad de la federación a través de recursos hidráulicos, después se desincorporó a los estados y luego a los municipios que lo recibieron con una infraestructura caduca. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, camarógrafo Gilberto Lucero.